Cuídate de Vladimir Le pediste ochenta pesos Los carnavales pasados Y tú sabes lo que es eso Todavía no le has pagado Cuídate de Vladimir Que se está volviendo loco Cuídate de Vladimir Que se está volviendo loco El carro que se convocó Todavía no lo ha probado Este árbol me lo trajo Y lo tienes acabado Yo me quiero imaginar Cuántas cosas él te haría Si estuviera en tu lugar Llamaría a la policía Cuídate de Vladimir Que se está volviendo loco Cuídate de Vladimir Que se está volviendo loco Le llevaste a su mulata A la que tanto quería La recuerda día a día Cuando regresa a la casa Desde que perdí a su prieta Anda triste y desolado Recuérdete de su lado Porque este enero revienta Piérdete del mapa Que si te agarra Te mata Y llérete del mapa, que si te agarra te mata Y llérete del mapa, que si te agarra te mata Oye, llérete del mapa, que si te agarra te mata Y llérete del mapa, que si te agarra te mata Vaquera tiene un dilema, me loco más de mí, yo no quiero problema Y llérete del mapa, que si te agarra te mata ¡Juega! No pares, no pares Y llérete del mapa, que si te agarra te mata Ay, ten cuidado mi amigo, es el consejo que te digo Y llérete del mapa, que si te agarra te mata Sí, presten atención mis hermanos, vamos a dejar que toquen mi piano Y llérete del mapa, que si te agarra te mata ¡Ataca! Con ustedes, el hijo de Morón De Morón, pero llegó Buen andresito Está loco, está loco Ahora sí es que está loco, de verdad Linda melodía Quiero que el mundo sepa Que son catorce, tiene un trombón Este sí que le da bueno Porque lo toca sabroso Que si te agarra te mata Que si te agarra te mata ¡Acelera! Guaco, 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 que si te agarra te mata Que si te agarra te mata Oye, muchacho, que si te agarra te mata Que si te agarra te mata Lo digo yo Si con un par Que si te agarra te mata Nadivir Cuídate de Nadivir Que se está volviendo loco ¡Te volvió loco! ¡Huye!